Escondido Y al llegar la noche van a descansar Bajo del alero reza, baileza de alma Chinitas y viejas cantan alabanza Afuera los changos hacen lindas mudanzas Primero los rosarios y luego un bendito Violines y bombos van tocando un cantito Ya se han formado las ruedas de bajo de años sus talas Soy un viejo santiagueño que llora antiguo a mi gala Callaron las guaguas, todas se han mordido Sigamos bailando zambar a tu escondido Patia Mayorona es la rezadora Entre rezo y baile va llegando la aurora Y voy a esa baile, es tradición del pago Eres dulce y becha, costumbre de Santiago